Oye, Villasón, vamos con Pablo Bello El novio le engañó Y está cansada, desperdona y se echa bebé Tengo mi novia y ella me llama y qué puedo hacer Si ella me busca, qué le puedo hacer No me disgusta, me gana el placer Quiero negarle y no puedo porque Y es que ella tiene algo, no sé qué Yo de 0 a 5 te pongo un 10 A matar a tu se marca el 310 Yo de 0 a 5 te pongo un 10 A matar a tu se marca el 310 Y no es oficial pero lo hacemos Si estamos en la disco nos perdemos Pero es un delito lo que estamos haciendo Es tanto peligroso Pa' lo malo bueno siento que lo malo es mucho más Y es que ella tiene algo, no sé qué Yo de 0 a 5 le pongo un 10 Y yo le conté a ti no sé por qué No sé por qué Se lo llevan a mi querido Albert, Albert Y el socio José Mario Barriga Para el veroñante le debo el matrimonio Que Dios me los bendiga Jorge Páez Jorge Páez Chary Neude Y Noré Viva Pueblo Bello Pueblo Bello Oiga, parime bola Usted sabe que Mi compadre, mi compadre Fario Torres Que él le pasó esto Es mejor Recordarla todo el tiempo Que haces uno el loco Y decir que ya la olvidó Pero porque pa' qué, Rafael Oroco Pa' qué Que vivan los amores viejos Que eso quedan pa' siempre Y se lo llevan Aristides Hernández Y Sebastián Géneco Y el que ya tiene algo No sé qué Yo de 0 a 5 le pongo un 10 Pa' matar la tusa Marquete bien Y yo le conté Y no sé por qué No sé por qué Yo no sé qué Yo de 0 a 5 le pongo un 10 Pa' matar la tusa Marquete bien Y yo le conté Y no sé por qué No sé por qué Y no es oficial Pero lo hacemos Si estamos en la dicto Nos perdemos Pero es un delito Lo que estamos haciendo Es tanto peligroso Pa' lo malo o bueno Siento que lo malo Es mucho más sabroso Pa' lo malo o bueno Siento que lo malo Es mucho más sabroso Y el que ya tiene algo No sé qué Y el que ya tiene algo No sé qué Y pa' matar la tusa Marquete bien Yo de 0 a 5 le pongo un 10 Yo le conté Y no sé por qué No sé por qué Y nos vamos de serenata Y el rincón A la tusa de 5 ¡Tú ganditos! Uganda Miquel, el topi, Jorge Amario Acuña y La Negra va a pasar peor que lo que pasó en Maicao. ¿Y qué pasaría en Maicao? ¡Oye, Gunnar! ¡Viva Pablo Bello! ¡Que viva la colonia indígena que nos acompañe esta noche aquí! ¡Un aplauso para ellos! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Gracias por estar y disfrutarse el vallenato de la Banda del Cinco!